Bienvenidos chicos y chicas de sexto grado. Les saluda la docente Raquel Zelaya. Espero estén tomando las medidas necesarias para prevenir el COVID-19. Lección 38. Somos responsable. El tema de hoy. Acciones que pueden realizar para prevenir la degradación de los ecosistemas. Expectativa del logro de hoy. Propone acciones para prevenir la degradación de los ecosistemas. Pero antes de proponer esas acciones, vamos a recordar qué es la degradación de los ecosistemas. La degradación del ecosistema es un problema ambiental que disminuye la capacidad de las especies para subsistir. Esta degradación ocurre de diferentes formas y se manifiesta en una disminución de la riqueza de los ecosistemas, así como su diversidad biológica y en los bienes y servicios que pudieran ofrecer, afectando especies autóctonas o migratorias. La degradación de los ecosistemas debido a la sobreexplotación de sus recursos, aunque sirve a un propósito económico de corto plazo, en el mediano y largo plazo tienen efectos directos y negativos sobre el bienestar social. El ecosistema, mientras no se degrada, representa una fuente de riqueza para la sociedad y de allí la importancia de conservarlo en buenas condiciones. Ahí podemos ver las imágenes. ¿Creen ustedes que nos merecemos un ecosistema así? ¿Se merecen las especies un ecosistema así? Ahora sí, acciones para prevenir la degradación de los ecosistemas. Pequeñas acciones que podemos hacer desde nuestra casa. Comenzaremos con la primera. No tirar basura en los ríos, mares y lagunas. Definitivamente es algo que debemos aprender. Conservar el agua utilizando sólo la necesaria. No desperdiciar nada. Y reciclar el agua. Yo sé que en muchos hogares hacen reciclaje de agua. Por ejemplo, el agua lluvia la conservan para regar las plantas. Y así no utilizar la de la llave y derramarla o desperdiciarla. Siguiente. No tirar basura en el suelo. Incorrecto. Eso no debemos hacerlo. En la escuela les recalcamos mucho esta mala acción o mal hábito. No enterrar baterías en el suelo. ¿Por qué será? Porque las baterías contaminan las napas de agua. Es una acumulación de agua subterránea que se encuentra a una profundidad pequeña a nivel del suelo. Entonces, contamina el suelo. Evitar el uso de pesticidas e insecticidas. Sabemos que este tipo de materiales lo utilizan los agricultores. Pero también hay que estar consciente de que son contaminantes del suelo porque son químicos que hacen que el suelo pierda sus nutrientes. Evitar la tala de bosques. Eso generalmente ocurre en el interior del país. También debemos respetar las leyes que protegen los bosques de nuestras comunidades. Otra muy importante. Podemos ser más racionales al comprar y consumir productos eligiendo los orgánicos. A veces compramos muchas cosas y no nos ponemos a reflexionar, analizar si realmente lo necesitamos. Y siempre debemos elegir productos orgánicos que ayuden a nuestro planeta. Evitar la quema de basura y llantas. Sabemos que también esto contamina y degrada los ecosistemas. Evitar comprar productos desechables y plásticos que no son biodegradables. Miren, estas acciones nosotros las podemos hacer en nuestros hogares. Muy fáciles. Solo es cuestión de ser un poco más empáticos con nuestros ecosistemas, con nuestro ambiente. No provocar incendios. Es algo muy importante, pero yo sé que eso ustedes no lo hacen. Pero si ustedes ven a alguien queriendo hacer eso, pueden hablarle de que eso no ayuda en nada a nuestros ecosistemas. Y, lógicamente, también a nosotros como humanos nos afecta también. Apliquemos lo aprendido. Escriba en su cuaderno tres acciones que pueden realizar para prevenir la degradación de los ecosistemas. Hágalo en su cuaderno de ciencias naturales. La primera pregunta es, ¿qué pueden hacer las autoridades? ¿Qué pueden hacer las comunidades? ¿Y qué puedo hacer yo? Les di algunas ideas de lo que podemos hacer nosotros en nuestras casitas. En nuestro vecindario, en nuestra comunidad. Solo es cuestión de que seamos conscientes que el planeta es nuestro hogar y nos necesita. Necesita que lo cuidemos. La bibliografía que utilizamos, guía del docente, libro del estudiante y cuaderno de trabajo de ciencias naturales de sexto grado de educación básica. Gracias por su atención y recuerden, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima, chicos. ¡Adiós!